Banda, empezamos a jugar Poppy Playtime Peppo Playtime A la verga eres vato Si wey, soy vato Tengo rasgos finos y la chingada Pero soy vato Capítulo 1 A fight squeeze As an ex As an ex As an ex-employee of Playtime Co You finally return to the factory many years after everybody wouldn't disappear Ok You are about to see the most incredible doll ever invented And she is the first truly intelligent doll in the world A little girl can talk to her Poppy gives her answers Hard to believe Just watch Poppy Playtime Poppy's as lovable as a real girl And she talks like one too I'm a real girl Just like you What are you waiting for? Come visit the factory We can Ok Me quedé callado porque no supe qué pedo Pero ok No sabía esta introducción Everyone thinks the staff disappeared 10 years ago We're still here Find the flower Para los que no saben inglés Dice Que hay que buscar una rosa Digo una flor Yo siempre fui Poppy Se parece a mí, ¿no? Eso joda No puedo ver mis pies Esto me da miedo Tengo dos caminos Seguridad O ir a comprar ¿Qué fue eso? Estoy escuchando a alguien de ese lado Ey, como el juego de Emily wants to play ¿Es una referencia? No te muevas Que me vas a asustar Uy Ok, es una máquina Pensé que era alguien respirando ¡Ay, no! Me asustó la caja, güey Es que ese ruido Ah Es el tren Oh Staff only ¿Cómo le hago para entrar? Ay, me asustaste, güey Ey, no hagan eso ¿Cómo le hago para saber los colores? ¿Puedo agarrar esto? Oh Sí puedo agarrarlo Voy a armar esta caja A ver si puedo saltar por allá Ah Sí puedo Espero que esto sea parte del juego Y no lo esté rompiendo ¿Pero dónde puedo meter esta cosa? Ah, pues aquí es, güey Oh Yo qué Ok Ya, es todo ¿Y la contraseña? ¿Cómo voy a saber? Verde Rosa Amarillo Rojo A la madre Big brain Ay, ay No te muevas Ah, bueno, aquí, aquí Grab Pack Uy, para algear de lejos, güey Ah No Oh, ok, ok, ok Ajusta las, las straps Agarra ambos cañones Pull trigger to fire Pull again to retract Uy, para algear de lejos, banda Uh-huh Solamente Agarra los Ajá Do not fire A la bestia No What the fuck Ok, que esa madre es conductiva De nada Gracias, de nada Ay, güey Desapareció esa silla No me van a... No Güey, desapareció esa silla Van a algear de lejos Miren Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ay, jes Olooo A huevo Ahora sí las tengo paradas Oh, lo viste, lo viste Eh, qué pedo, qué pedo Eh Güey, si tuviera una de estas cosas Sinalguaría a alguien Oh, lo No te molesta, güey Que Ah, mira, qué juguete Se supone que yo soy un adulto Mi estatura normal debería ser de unos 75 Y esta madre está altísima, güey Que va a ser un niño con esto Algear Ja, 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 ja Les dije que iban a algear algo Ja, ja, ja No te vas a mover o qué Ah, bueno Ah, ahí está la llave ¿Por qué tienes la llave? Supisima, eh No puedo gallar ¿Cómo me gallo? Ok, ya Güey, se va a mover, ¿verdad? Oh, lo viste Ya me dio cosas De cosas, güey Ok, se fue Se asustó por la luz, güey Lo asusté, perdón Y ahora tengo que ir para acá, ¿no? Hay luz Make a friend Vámonos Yo ya tengo a mi amigo Es mi amigo el señor Escoba Espérame, ya voy para allá Oh, lo viste Esa es una juguetería Escaleras Hacia arriba O hacia el infierno Hola Ok Todo lo que va a pasar aquí Ay No Qué siento Qué siento No, 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 no Mamadas puras mamadas Ya sé, ya sé Mamadas, mamadas Esta cosa te da ganas de manosear todo Es como si tuvieras mano por primera vez Ah, es la mano roja Nice Doble manoseo Doble manoseo Oh, nice Gracias Se me atoró la mano Ayuda Se me atoró la mano Ey Ah Oh Madres Qué pedo Ya puedo pedir dulces Ah, ya puedo Estoy armando Estoy armando mi muñeco, ¿no? Mi, mi, mi Mi juguete Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ah, es el pepito Va mi burrito sabanero Y camino Que esa parte Esa parte Sí la conozco Ay, lo vistió Estamos asustando un chingo, güey Ok, ok No es lo mismo, güey Ay No les voy a mentir Ya he visto eso Anteriormente Ya lo he visto Pero es distinto, güey Es distinto jugarlo Se guarda la nalga Vamos Ok, ok Va, va, va Aquí Y luego acá Y luego acá Ay, güey Ay ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Ok Por aquí, ¿no? Por aquí Ok Para abajo, para abajo Ay Es facilito Ay, ay, ay ¿Dónde era? Ay Ay Ay, ayuda Ay A었다 Ya está Vale Ok A, o A unos A menos A menos Ahí No, que ya se ha ido Palobi Palobi Esa es la flor que estamos buscando Me hace falta una flor Una flor Así no es una juguetería, ¿o sí? No, obviamente no Bestia Aquí dice que entre Ok, aquí está la muñeca Muéstrame la muñeca, ¿dónde está? A la madre ¿Así me veo yo? ¡Ay, yo la vistió! La cabeza es punto cero, una muñeca inflable 3000 con el adaptador Ya llegó en el...